A veces puedo dudar de lo que pienso, pero nunca de lo que siento. Y desde que te conocí, sentí y supe que eras para mí. Que es un mimo, porque la primera vez que yo le regalé un regalo a Cesarito hace ocho años, yo se lo mandé con un mimo, yo privando en creativa. Y él muy osado no le abrió la puerta nunca. Y el mimo me tuvo que llamar de la puerta y decirme, aquí no abren la puerta. Y tuvo que ir a mi casa y llevarme el regalo de nuevo, porque no se lo pudo entregar. Entonces yo quiero ver si esta vez él no le va a abrir la puerta. Con la moda de la cortina. ¡Qué lindo, Stan! Y gracias por permitirme conocer un hombre maravilloso, quien detrás de ese temperamento un poco fuerte, alberga una gran sensibilidad y un gran corazón. Eres la mujer que Dios eligió para mí. Nuestro amor, escúchalo bien. Nuestro amor es para toda la vida. Te amo, mi gordita bella.